Hola, ¿cómo estáis todos? Soy Oscar Game, bienvenidos a un nuevo vídeo de Pokémon Legend En esta ocasión va a ser un vídeo no excesivamente largo de cómo desbloquear todas las skills pasivas, tener todos los huecos de skill pasiva y luego ya, pues, centrar ese Pokémon y ponerle realmente todas las skills que en verdad necesite Bien, pues vamos a comenzar Bien, vamos a empezar con el ejemplo de Azelgor, que no tiene una personalidad muy adecuada preferiría que me diera velocidad y me quitara ataque o ataque especial, pero va a servir de ejemplo nos vamos a ir a la pestaña skills y aquí veis, tenemos todas las skills desbloqueadas y al tener los 8 huecos desbloqueadas este nos permite bloquear hasta 4 skills cuando tengamos todos los huecos desbloqueados y después, pues ya centraríamos, por ejemplo, en el caso de Azelgor, yo lo que quiero es que resista lo máximo posible y tenga la máxima velocidad posible, entonces, ¿qué le pondríamos? pues, el skill de velocidad, el escudo de protección le va a venir muy bien por ejemplo, también el Focus Energy para que recargue antes su última habilidad, que por ejemplo, es la que nos sería de utilidad en el Poker Río y la defensa, ¿vale? defensa, velocidad, defensa, velocidad, defensa, velocidad, para que actúe lo antes posible bien, vamos a ir con un ejemplo en el que no le tengo puesto absolutamente nada aún por ejemplo, super blazing, le daríamos y lo que haríamos es ir utilizando, así, ir utilizando skills sobre todo las de bajo nivel se van a ir sustituyendo, simplemente hay que ir haciendo esto ya hemos conseguido un hueco, otro hueco, como veis, continuamos veis, se sustituyen y no pasa absolutamente nada utilizamos siempre las skills de nivel 1 que vamos a conseguir muy fácilmente con el propósito de irle dando como veis, ahí está, no importa cuáles sean ya cuando tengamos los huecos desbloqueados se empezaría a poner las verdaderas skills es simplemente ir usando skills aleatoriamente de nivel 1 para ir desbloqueando, como veis, los huecos nada más y nada menos que eso vamos a, por ejemplo pues de esta tengo más pues vamos a ir usándola como veis, pues se sustituye no pasa nada, volvemos a usar otra skill así totalmente ahora vamos a volver a usar cualquier otra skill esa por ejemplo, ya como veis, ya quedaría nada más que un hueco utilizamos esta ahora usamos esta que es de la que más tenemos y ahora utilizamos esta así seguimos hasta que consigamos tener el último hueco vamos a le damos a que sí ahí se nos ha invalidado un skill no pasa nada y aquí está ¿vale? así desbloquearíamos todos los huecos de passive skill y como veis se nos desbloquearía para poder bloquear 4 y ahora es cuando verdaderamente pues empezaremos a ponerle las skills las verdaderas skills a Blaziker para eso pues nosotros nos fijamos en la naturaleza que tenemos las que nosotros queremos para mí la de Turbo está perfecta ya que en Blaziker si vemos sus skills normales pues se centra mucho en el P-Attack entonces es un Pokémon atacante ¿qué haríamos con este Pokémon atacante? pues darle todo el ataque y toda la velocidad posible sería lo ideal entonces nos centraríamos en darle todo el ataque físico ¿vale? el P-Attack que pudiéramos con las skills pasivas y por supuesto irle dando la velocidad esto se haría ya con las skills de mayor grado sería irle dando a Lear buscar las de posiblemente preferiblemente siempre las de 3 y 4 que le vengan bien por ejemplo Blaziker es débil digamos ante agua y psíquico pues también le podremos poner pues una reducción de reducciones de daño de los tipos que son débiles si los tenemos por ejemplo yo tengo de Boss de Dragón no tengo de lo que por ejemplo aquí está la de defensa contra psíquico que le reduciría un 8% lo ideal que fuera la quinta y ponerle eso lo que digo pues P-Attack que le suba eh skills que le suban en P-Attack que le suban la velocidad y si le ponemos también skills fuertes que reduzcan el daño que le harían sus debilidades que serían por ejemplo psico agua y vamos a poner volador incluso roca vale son las que le harían más débiles pero esto secundario principal sería aumentarle la velocidad con todas las skills de velocidad que le pudiéramos poner y aumentarle el ataque físico con todas las skills de ataque físico que le pudiéramos poner por ejemplo la más grande de esta aumenta pasivamente el ataque físico en 50 puntos las de velocidad cualquiera que sea que sea bastante buena ya digo de rango 3 hacia arriba rango 3 rango 4 rango 5 en este caso yo nada más que tengo una de rango 1 la de rango 5 pues es una brutalidad y haríamos esto como todos los pokemon sería ideal hacer esto primero desbloquear todas sus skills y luego ir consiguiendo las skills de rango 5 y ir poniéndose así como yo que yo también lo he hecho vale lo reconozco os voy a poner un ejemplo así como yo no hemos hecho antes pues lo que puede pasar es esto solo podemos bloquear una skill vale con lo cual me voy a me arriesgaría a perder esta vale y me arriesgaría a perder esta que me da un 30% por no haber hecho antes esto bien pues esto era lo que quería mostrar en el video de hoy espero que os sirva espero que os ayude y nos veremos en el próximo video de Pokemon Messenger ya sabéis cualquier duda sugerencia en los comentarios cualquier pregunta o en el twitter que aparece aquí en la derecha si os gusta este video dale a like compartirlo compartir cualquier video del canal y por supuesto no olvidéis suscribiros para estar al tanto de todas las novedades que voy a ir subiendo al canal bien pues ahora sí me despido hasta el próximo video